¡Hola chicos! Bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa y cremosa tarta de queso azul sin horno. La lista de ingredientes la tenéis al final del vídeo. Vamos a comenzar caramelizando el fondo y las paredes de un molde con caramelo líquido. Yo estoy utilizando un recipiente de cristal de unos 750 mililitros de capacidad, aunque si lo preferís podéis hacerlo en vasos para servirlos en raciones individuales. El siguiente paso es poner en una cazuela el queso duntar estilo Philadelphia y el queso azul. Puede ser en la versión que queráis. En esta ocasión estoy utilizando crema duntar de queso azul, pero podéis utilizar quesitos con este sabor o directamente un pedazo de queso azul de unos 80 gramos. También añadimos el azúcar, la nata para montar, la leche y la cuajada en polvo, que será lo que haga que se endurezca nuestra tarta. Ponemos a calentar todo a fuego medio y revolvemos para que se integren todos los ingredientes. A medida que la mezcla se caliente, nos resultará más fácil de integrar, ya que los quesos empezarán a fundir. No os preocupéis si queda algún trocito, ya que luego pasaremos todo por la batidora. Cuando la mezcla esté integrada y empiece a hervir, bajamos un poco la potencia del fuego para que no se suba y se salga de la cazuela y dejamos que siga hirviendo durante un minuto más sin dejar de remover. Después apartamos la cazuela del fuego. Para asegurarnos de que nos queda una tarta con una textura fina, pasamos la mezcla por la batidora de mano. Sin demorarnos mucho, vertemos la preparación dentro del molde, poniendo una cuchara entre medias para evitar que la capa de caramelo se remueva. Una vez en el molde o los vasitos, dejamos que enfríe a temperatura ambiente durante una hora más o menos y después lo llevamos a la nevera y refrigeramos durante un mínimo de tres horas, aunque yo lo suelo dejar de un día para otro. Pasado el tiempo de refrigerado, ya podemos desmoldar la tarta. Para ello ponemos un plato grande sobre el molde, agarramos con firmeza y lo volteamos rápidamente. Retiramos el recipiente y este sería el resultado. Ahora para decorar ponemos por encima frambuesas, que en mi opinión combina muy bien con el queso azul. Aunque yo este postre le llamo tarta, también se podría denominar como un flan por su textura suave. Es una preparación de 10, ideal para hacer en un momento y con el que sorprender a todos nuestros invitados. Si te ha gustado esta receta, dale a me gusta, déjame tu comentario y comparte en tus redes sociales para que tus familiares y amigos también puedan hacerla. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!